San Nicolás Vuelvo a le contar a mi papá que vino San Nicolás Bueno, no me quiso creer Pero ¿quién se come el helado? ¡Cremoso! ¡Delicioso! Si pienso en helado, pienso en ese F.S. de helado Indiscutiblemente Siempre F ¡Vamos con el nuevo helado! ¡Un piranosaurio! ¡Un franquiosaurio! ¡Un prostacto! ¡Miren! ¡Nos encontramos! Nuevo Aventura de F Cremoso helado de mantecado y fresa con sirof de fresa O mantecado y helado de dulce de leche con dinochips por todas partes ¡Uh! ¡Trae calcomanías! ¡Con dinosaurios! ¡Con muchas! Nuevo Aventura de F ¡Siempre, siempre F ¡Mejor aventura! Disfruta la gran aventura de F El cremoso helado familiar para ti En tres deliciosos sabores Y que además trae réplicas de los más fascinantes animales Llévate ya a tu casa esta deliciosa aventura ¡Aventura de F! ¡Siempre, siempre F ¡El mejor helado! Apresúrate a llenar y enviar tus huevoaventuras Y podrás ser el ganador de viajes de aventura ¡Repijas grandes de animales y muchos premios más! ¡Suerte! El mantecado, cremosito, con force de chocolate ¡Claro! El super tornado de F ¿Y está cubierto de pared? ¡Costadito! ¡Dame una mordicita! ¿Una mordicita? ¡Pícaro! Ah, super tornado de F Tu marca de confianza C como de carrito D E F como el helado Mmm, me provoca Ajá, ¿y la tarea? Nos quedamos en la F Recuerda comprar siempre F Tu marca de confianza La invasión comenzó con F-Trek El único helado espacial Y es de F Ensamble del triple sabor F-Trek Uno, dos, tres El sabor del espacio Y trae muestras espaciales Hologramas Con dos tapas más 100 bolívares Lleva de tu camino F-Trek Y concursa por un viaje para tres personas a la NASA ¡Únete a la invasión! F-Trek El único helado espacial Siempre, siempre F-Trek Andrés Galarraga al bate Le promete un batazo de sabor, el batazo F Batazo de F-F-F Maní y góticas de chocolate Cubren delicioso Mantecado Con mal de caramelo bien mezclado Batazo de F-F-F-F Y en el fondo Caramelo bien espeso Batazo Un helado fuera de serie Como todos los de F-F-F Conocí una linda chica Un saboso gelato le brindé Gelato de F-F-92.9 Pura crema de avellana Topic de chocolate ¡Qué bueno! ¡Qué crujiente es su barquilla! Gelato de F-F-F Crema de avellana Chocolate superior El sabor para los dos Gelato de F-92.9 Gelato de avellana Especial Como todos los de F-F-F Es de chocolate Caramelo Y ciros de chocolate Lluvia de maní Y chocolate Suspíritos Llegó Y se llama Swing Swing F-92.9 El helado con ritmo y sabor Swing F Rico en chocolate Caramelo Ciros de chocolate Lluvia de maní Y chocolate Suspíritos Swing Swing F-92.9 Especial Como todos los de F-F-F Siempre F Para quienes disfrutan de grandes sensaciones Llegó Snack Cooking Chips de F-F Sabrosa barra de helado Sabor a galletas Con silop de caramelo Y galletas picaditas Cubierta por exquisito chocolate de leche Snack Helado de F-F Deliciosa sensación Siempre, siempre F-F-F El mejor helado ¿Te gustó? Sí Pero lo mío Fue más emocionante Quería que San Nicolás llegara primero a mi casa Y como yo sé que a él le gustan tanto los helados Yo le preparé un gran bote para que viniera Le senté y lo esperé Sabía que vendía, lo sabía, lo sabía Él tenía una pena, pero lo convencí Y los comimos todos los helados Siempre, siempre F-F es más cremoso, es más sabroso Oye, tú sí que tienes suerte Siempre, siempre F-F Bravo, bravo, te has manchado cinco golazos Tú solo, en la escuadra qué Qué bueno Egoísta Más calzón Golazo 98 de F Disfruta el más cremoso helado de chocolate Y reúne las 20 puerditas con los colores del mundial Dámela de Italia, dámela No hay hora para los antojos Cuando están a la mano Nuevo Gimic de F Crujiente cobertura de chocolate Con cremoso helado de vainilla y trozos de chococookie Un antojo de lujo a tu alcance Gimic de F, siempre F F, presenta el nuevo Pitazo F Frote ligeramente el envase Destape la parte superior del mismo Empuje suavemente hasta que salga el semi cremoso helado Disfrute sus dos deliciosos sabores Por último, desprenda el pito anexo a la base Y sóplalo en estadios y caravanas Nuevo Pitazo F El único helado Con instrucciones de uso Carrito Encontramos el nuevo helado Divertido de F Con sorpresa en el fondo Trae calcomanías a relieve con los personajes de la película Divertido de F Ella fue invitada al Centro de Pruebas F Prueba esta delicia Y es cappuccino Crema, café, sirope y hojuelas Y este Symphony es Dulce de leche Helado y sirope de dulce de leche Y este otro Es Symphony Praline San Grimm Vainilla con nueces y sirope de caramelo Está mejor que nunca Y cuestan menos de lo que tú crees Y los ATF Me como mi Symphony Y después sigo Mmm Cremoso Sabroso Que bueno Me hacía falta Y tú ¿Qué has hecho hoy para ganártelo? Symphony Te lo mereces Tenemos que ganar este juego, muchachos Antonio, te vas por la banda derecha Luego se la pasas a Carlos Para que vaya ¿Y tú en qué estás pensando? En un golazo Esa es la actitud ¡Vamos! Tú también puedes disfrutar un divertido golazo Con tu delicioso golazo F Que viene con las figuritas de la Vinotinto F es compartir Perdí Almate Luis Medina No le he ido muy bien últimamente Pero su público lo apoya Se prepara el pitcher Viene el lanzamiento Y Con el sabor y la cremosidad de Efe Siempre hay un momento para compartir Efe es compartir Siempre hay un momento para celebrar Y compartir la cremosidad de un helado Efe Siempre hay un momento Efe Efe es compartir ¿Qué pasa si a tu helado Efe le llueven Un trocito de galletas de chocolate Y un sirope delicioso? Uff O si le caen ricos trocitos de brownie con sirope Mmm Se convierte en algo increíble Es espectacular Efe especial Para que tú y tu familia disfruten de ricos sabores Que harán de cualquier momento Un momento especial Efe es compartir Siempre hemos compartido momentos inolvidables En esas tardes de alegría donde la abuela Siempre que corrías para alcanzar el heladero Siempre que ves tu película favorita Siempre que te das un gusto para olvidarte de todo Los grandes momentos no tienen comparación Si están acompañados con la calidad de siempre Efe Siempre Efe Agradecimientos a los que te despedirme Agradecimientos a los que te despedirme Agradecimientos a los que te despedirme